¡Vamos! 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 ¡Vamos, verdad! ¡Vamos! ¡Vos si, que me diste el penal J написa! ¡Vamos! ¡Yo lo quiero con eso, Alex! Pedro Yarley ¡Vamos! Con el número 7 Matías Arce Número 8 Manuel Ruiz Con el número 9 Omar Pérez Con el número 10 Leandro Gracián Número 11 Jorge Manduca Con el número 12 Saludamos Con muchas ganas Al señor Antonio Marijo ¡Bravo a siempre! Así es que seguimos con el señor Marijo ¡Bravo a siempre! Después de tanto tiempo vuelve ¿Cómo estamos? Muy bien Muy contento Con el agradecimiento Con el agradecimiento Con la gente Sí, muy feliz Le agradezco a ti Se va a la cancha ¿Estamos en forma para hablar? Sí, vamos a hablar Muy bien Sigamos, sigamos, sigamos Esta noche increíble Con el número 13 Leche Lavaglia Con el número 14 Raúl Casim ¡Bravo a siempre! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Era nuestro buque A tu amigo Me decido estar acá y bueno Esperemos poder disfrutar de un buen espectáculo Si te quedan bien los colores ¡Sigamos! Ahora es el turno con camiseta número 15 Nicolás Burdízom ¡Aplausos! 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 Qué bonito, qué emoción. Todavía se asusta en Saracán que toda esta gente no van a tener mujeres. Muy bien amigos, continuamos en esta fiesta y saludamos con el número 16, el señor Rolando Flaco Bestiavil. Vení Flaco, vení, vení, que con el juego que estamos en la jornada es increíble, ¿no? Sí, sí, la verdad que es un momento de volver a pisar la hormonera y bueno, ojalá que sea una linda fiesta con el señor Rolando Flaco Bestiavil. Vamos a ver, después de esta noche te digo, muy bien señor, muy bien, y ahora me queda a mí, que bueno, me queda a mí, señor número 17, recibimos y todos sabemos cómo, vuelve a la hormonera, Guillermo Baconsejirón, ¡Bravo! 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 Bueno, ¿cómo te incentivices? Fíjense, está dando muy bien, me contento de estar acá con toda la gente y con todo el aspecto del hincha y acompañando a Sebastián en el último partido. Extrañó la monedera. Sí, siempre está en mi cabeza, la monedera, los hinchas, por los 10 años, los más grandes, los más grandes, los más grandes. ¡Viva el final! ¡Viva el final! ¡Viva el final! ¡Viva el final! Vamos a ver el final. Muy bien. Espectacular, adelante, adelante. Bien, dirige técnicamente al equipo amarillo y lo recibimos con un fuerte aplauso al ruso Rivo. ¡Viva el final! ¡Viva el final! ¿Estás contento? Sí, estoy muy feliz de entrar a este césped donde hay muchos recuerdos y traigo un saludo muy grande, no pudo venir porque tiene un problema en las rodillas un poco Basile, le mandan un abrazo grande a todos ustedes y un abrazo muy grande de boca, seguro Un aplauso al campo Basile entonces que no pudo estar concierto en ninguna elección Muy bien, este fue el equipo amarillo Vamos a recibir ahora al equipo azul